Bueno, pues buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar. Tenemos esta conferencia con un tema que nos interesa a todos mucho, que es el impacto del ejercicio en la vida de cada día o, en concreto, el impacto del ejercicio en la enfermedad o la alteración que nos ocupa. Sabemos que realmente el ejercicio sirve de tratamiento, que sabemos que cada vez estamos más concienciados y concienciadas de que hay que prescribir, recetar el ejercicio. Y tenemos, para hacer esto, quizá tenemos o necesitamos la ayuda de los expertos, porque diremos, ¿no? Pues que yo soy endocrino, enfermera, médico de primaria, educadora, pero necesitamos los educadores de ejercicio, ¿vale? Supongo que aquí va a salir el debate y para esto hemos invitado a un experto de ejercicio, que es el doctor Jonathan Ruiz. Jonathan, pues, trabaja en la… es profesor de la Universidad de Granada, es decir, es una persona experta en esta magnífica ciudad, todo lo que me ha dicho que es de Igualada. Tiene orígenes y me ha hablado catalán, pero bueno, en el fondo eres de Jaén, ¿verdad? Bien, pues, Igualada, Jaén, Granada. Pues, ah, pero aparte de que ser un profesor de la Universidad de Medicina, del Deporte y de la Salud, claro, también hay que hacer constar que hizo su tesis doctoral en un hospital muy importante en Suecia, en los nórdicos, en el Karolinska, y allí me ha comentado, mientras esperábamos, que fue para cuatro meses y se quedó seis años, con lo cual, seis años con los suecos, pues, puedes adquirir una experiencia muy importante en el campo del ejercicio, de las enfermedades, del deporte, etcétera. Con lo cual, bueno, yo no me voy a enrollar más. Jonathan, pues, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación por parte de la sociedad y toda la mesa tuya. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Es para mí realmente un placer, un honor estar aquí, invitado para hablar de ejercicio, de lo que sé. Es para mí realmente un honor también y una sorpresa, grata sorpresa que haya tanta gente en la sala y que no haya aprovechado esta hora o este rato para salir a hacer justamente lo que yo voy a predicar que hay que hacer. Pero, afortunadamente, como han cambiado la hora, tenemos tiempo para hacerlo, para practicarlo, justo después de la charla. Justamente, hacer actividad física o hacer ejercicio. Yo voy, efectivamente, a hablar de, bueno, de… No voy a hablar, no voy a dar recetas, no voy a hablar de café para todos, sino voy a hablar de evidencia. Voy a hablar en nombre de la ciencia. No voy a vender humo, simplemente voy a hablar, voy a describir algunos de los trabajos más recientes y algunos de los trabajos, bajo mi punto de vista, más reveladores que forman o que informan de forma inequívoca que el ejercicio es una herramienta más que se debería incluir dentro del armamento terapéutico para prevenir y tratar problemas relacionados con la regulación de la glucemia. Comentaba la compañera que, efectivamente, estuve en Suecia y ya en Suecia, que tuve la suerte de poder estar allí no hace mucho tiempo, alguien decía que sería, que hoy en día, con la evidencia científica disponible, es prácticamente irresponsable y alguien, quizá un poco más extremista, hablaba incluso de negligencia médica, aquel endocrino, aquel especialista que tratase a personas con problemas de regulación de la glucemia que no prescribiese ejercicio. Claro, alguien dice, bueno, yo es que no sé prescribir ejercicio, es que usted no tiene por qué saberlo. Usted tiene que saber, tiene que ser consciente de la importancia de hacerlo y tiene que prescribirlo, tiene que recetarlo para que el especialista, que afortunadamente hay especialistas, sea el que prescriba, sea el que haga un entrenamiento, una prescripción de ejercicio a esa persona como si de un atleta de élite se tratase. Cuando entrenamos a un atleta de élite tenemos que calibrar muy bien una serie de parámetros, que ahora os enseñaré, para que ese atleta de élite consiga la medalla. ¿De acuerdo? No nos podemos equivocar. Si nos equivocamos, ese atleta se lesiona, ese atleta no puede competir, ese atleta no rinde como se esperaba. Cuando tratamos, no cuando tratamos, cuando entrenamos a una persona, independientemente de cuál sea su condición o su patología, tenemos que ajustar muy bien las cargas. Voy a hablar de mensajes de salud pública y voy a hablar también de ejercicio, de entrenamiento. Estos días, haciendo, bueno, por curiosidad, una revisión, introducía en un motor de búsqueda muy conocido para todos, PubMed, este término ejercicio y diabetes tipo 2, y esta es la gráfica que salía. Desde el 83 al 2024, fijaros, el incremento exponencial, cada barra, cada histograma corresponde al número de publicaciones de ese año. ¿De acuerdo? Fijaros como el incremento, el interés o al menos el número de publicaciones relacionadas con ejercicio y diabetes tipo 2 a lo largo de los años. Y como un detalle, indicar que solo en el, hasta marzo, perdón, hasta abril del 2024, se han publicado más de 240 publicaciones. Con lo cual, si se han publicado 240 publicaciones en marzo, en abril del 2024, imaginar las que se publicaron en el 2023. Más de 1.500, posiblemente, publicaciones relacionadas con ejercicio y diabetes tipo 2. Esto indica que hay un creciente interés, que hay mucho interés en investigar cuáles son, de qué forma el ejercicio podía prevenir y tratar la diabetes tipo 2, 1, y 2, en conocer cuáles son los mecanismos para poder ir avanzando un poco más. Hay algunas, incluso algunas investigaciones que están tratando de investigar, de tratar de identificar rutas para crear fármacos, para crear miméticos del ejercicio. Es decir, estamos sentados, me tomo mi píldora y me beneficio de esos efectos óptimos o de esas bondades del ejercicio. Primera diapositiva es una diapositiva extraída de las recomendaciones americanas de medicina del deporte. Aquí tenemos actividad física en el eje de la X. Aquí tenemos riesgo relativo de desarrollar diabetes tipo 2. Cada una de estas líneas corresponde a un estudio longitudinal. Y en términos generales podemos decir que alcanzando las recomendaciones de actividad física se reduce el riesgo de desarrollar diabetes hasta en un 30%. Hasta en un 30% si simplemente hago alrededor de 30 minutos al día de actividad física. No hay que sudar demasiado, simplemente hay que hacer 30 minutos de actividad física. Pero si a alguien no le queda clara esta figura, os muestro otra mucho más sencilla. Este es el riesgo relativo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en personas que tienen ya diabetes tipo 2. Bien, pues el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en personas que tienen diabetes tipo 2 disminuye en un 30% si hago algo, algo de actividad física. Simplemente algo con respecto a no hacer absolutamente nada y baja hasta un 40% menos de riesgo cuando alcanzo las recomendaciones. De nuevo, en torno a 150 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa. Estamos a un nivel de mensaje de salud pública. Voy a seguir profundizando un poco más. Claro, el punto central de todo al final es este, ¿no? Este que es el músculo. El músculo que es un órgano endocrino. Un órgano endocrino que además de ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre cuando se contrae de forma sostenida, cuando hacemos ejercicio, tenemos que provocar esa contracción muscular, ¿de acuerdo? Además de, de hecho, algunos estudios indican que hasta el 80% de la regulación de la glucemia corresponde al músculo esquelético. Pero es que además este músculo esquelético cuando se contrae, cuando hacemos ejercicio, libera una serie de moléculas de mioquinas que se comunican con otros órganos. Que se comunican con otros órganos para, de forma general, incrementar o mejorar la sensibilidad de esos órganos a la acción de una hormona que es clave. Una hormona que es clave cuando no hacemos ejercicio, que se llama insulina y que conocen muy bien. Afortunadamente, cuando hacemos ejercicio, no necesitamos de la acción de esa hormona para introducir la molécula de glucosa dentro del músculo. ¿Por qué? Porque se estimulan otra serie de transportadores, otros canales que hacen que efectivamente el músculo se vuelva más, abra esos canales. El transportador GLUT4, ¿de acuerdo? Entra la glucosa en la célula musculoesquelética para producir energía. ¿De acuerdo? No voy a entrar en detalle del músculo porque mañana hay una sesión, una charla dedicada precisamente a músculo y diabetes tipo 2. Bien, pues la primer mensaje, primera recomendación. Si el músculo es clave y si tengo que provocar controlación muscular, bueno, pues algo sencillo. Digo, ¿qué puedo decirles que se lleven a su casa? Pues permanecer menos tiempo sentado. Oye, yo es que menos tiempo sentado no puedo permanecer. Trabajo en consulta, estoy en la universidad, estoy en un banco, estoy donde quiera que esté, pero es un trabajo principalmente sedentario y es difícil romper ese sedentarismo. Bueno, o es difícil no estar tanto tiempo sentado, pero sí que puedo romper ese sedentarismo. Pues cada media hora, cada 45 minutos me puedo levantar, subir al baño, a la planta más alta del edificio o salir a la calle y volver cinco minutos. Y ya he roto el sedentarismo y posiblemente eso, posiblemente no. La evidencia científica pone de manifiesto que romper el tiempo de sedentarismo cada media hora, cada 45 minutos, provocando justamente esto que os he comentado anteriormente, contracción muscular, podría mejorar la sensibilidad a la insulina. Y aquí tenemos un estudio muy sencillo, un estudio donde hay tres condiciones experimentales. Un estudio donde la gente pasa el mayor tiempo del día sentado, de acuerdo, otra parte del tiempo durmiendo, con lo cual actividades absolutamente sedentarias que no suponen ningún gasto energético por encima del reposo. Y bueno, caminamos un poquito y están un poquito levantados, de acuerdo, condición experimental de control sentado, de acuerdo. Aquí tenemos otra condición experimental donde se reduce el tiempo sentado y se incrementa ligeramente el tiempo de pie, de acuerdo, y el tiempo que la gente hace algo de caminata, de acuerdo, y el tiempo de dormir se mantiene intacto. Y la tercera condición donde el tiempo sedentario se reduce ligeramente y lo que se hace es poner un poquito más de tiempo para hacer algo de ejercicio, de acuerdo. Se mide la sensibilidad a la insulina después de la intervención y lo que se observa es que simplemente disminuyendo el tiempo que uno pasa sentado mejora esa sensibilidad a la insulina de forma clínicamente relevante. Y esto quiero ponerlo de manifiesto. Hacer algo es mejor que no hacer nada. Romper ese tiempo de sedentarismo, romper o acortar ligeramente el tiempo que permanecemos sentado, mejora la sensibilidad a la insulina. Claro, algo es mejor que nada, más es mejor que menos. Si hago efectivamente ejercicio, la sensibilidad a la insulina mejora sustancialmente. ¿De acuerdo? Bien. Claro, por eso las recomendaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud dicen, al final dicen, mensajes sencillos. Cada, perdón, el mensaje sencillo es cada movimiento cuenta. Cada movimiento cuenta. Cada movimiento cuenta para romper ese síndrome de sedentarismo, esa falta de actividad física para provocar esa contracción muscular que va a ayudarme a introducir esa molécula de glucosa dentro del músculo. Y además ese músculo va a liberar una serie de señales a otros órganos para que se vuelvan además también sensibles a esa acción de la insulina. ¿Qué dicen las recomendaciones? Lo que os comentaba anteriormente. Las recomendaciones dicen que hay que hacer en torno entre 150 y 300 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa. ¿De acuerdo? Y además pone énfasis en otro aspecto fundamental que hasta hace muy poco tiempo no se ponía énfasis. Pone énfasis en el entrenamiento de fuerza muscular. ¿De acuerdo? Porque efectivamente la evidencia pone de manifiesto que entrenar, hacer entrenamiento de fuerza es una de las herramientas más importantes para mejorar el control de la glucemia. De hecho, ahora os presentaré un estudio donde el entrenamiento de fuerza es incluso más… El efecto del entrenamiento de fuerza sobre la regulación de la glucemia es superior a otro tipo de ejercicios. Para personas con alguna patología, como la diabetes tipo 2, tienen que hacer exactamente lo mismo. Mensaje de salud pública. Alcance usted las recomendaciones. Haga usted algo. Al menos 150 minutos. Esto es lo que se puede decir en consulta. Tiene usted que hacer algo. Ya, ya, pero yo quiero hacer más. Si quiere usted hacer más, tiene que ir a un especialista, a un educador, una educadora física, ¿de acuerdo? Para que le prescriba ejercicio en función de sus características. De hecho, si van ustedes a la web y verán que hay muchos documentos de consenso por la Sociedad Americana de Diabetes, por la Sociedad Canadiense de Diabetes, por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Incluso en España tenemos una guía, la guía Récord. De acuerdo, que describe de alguna forma las pautas generales a través de las cuales se describe los beneficios, las bondades del ejercicio en personas con prediabetes y en personas con diabetes tipo 1 y también diabetes tipo 2. En términos generales. En términos generales, las recomendaciones de consenso dicen que hay que hacer actividad física aeróbica de forma regular. Aeróbica significa prolongada en el tiempo, una intensidad moderada o incluso alta, pero más bien moderada. Caminar, pedalear, bailar, nadar. Además, también indica que las recomendaciones generales de estas guías dicen que hay que hacer entrenamiento de fuerza. Ya se empieza a hablar de entrenamiento de alta intensidad, interválico de alta intensidad. Como hay poco tiempo, como una de las razones para no hacer ejercicio es que hay poco tiempo, pues hemos ideado un ejercicio muy corto en el tiempo, pero de muy alta intensidad, interválico. Hago 4 minutos a alta intensidad, descanso 4 minutos a una intensidad moderada. Hago 4 minutos a intensidad alta, descanso 4 minutos a intensidad moderada. 4x4 que es el HIIT clásico, ¿de acuerdo? Nosotros estamos haciendo este 4x4 en pacientes, en cardiópatas, en gente con obesidad, en hipertensos, en personas con diabetes tipo 2 y funciona muy bien. Esa intensidad, esa alta intensidad es una intensidad relativa a su capacidad. Efectivamente, antes de ponernos a entrenar, hacemos una prueba de esfuerzo y un cardiólogo también indica que su corazón responde de forma adecuada al estímulo del ejercicio. Además, las recomendaciones generales de estos documentos de consenso indican que hay que incrementar el gasto energético. Tradicionalmente se ha dicho que después de la comida, usted come y súbase en su silla o en su bicicleta o vaya a dar un paseo para disminuir los niveles de glucemia después de una ingesta. Bien, pues hace unas semanas se publicaba un grupo de Canadá junto con un grupo de Holanda, referente en el área, liderado por Patrick Strauen, publicaba una revisión, un meta-análisis donde decía cuya conclusión era que no hay diferencias en la regulación de la glucemia si se hace ejercicio antes de comer o después de comer. Con lo cual ya no nos está marcando un momento, después de comer que hay gente que no le gusta hacer ejercicio, pues vamos a hacerlo antes que el impacto sobre la regulación de la glucemia de esa comida va a ser prácticamente el mismo. ¿De acuerdo? Y otra recomendación general que dicen estos documentos de consenso es que hay que hacer pequeñas dosis de actividad física. Ya no tengo que acumular esa hora o esa hora y media o esa media hora en un momento determinado, sino que si yo soy o trato de mantenerme o trato de aprovechar cualquier oportunidad para ser físicamente activo, eso va a tener un impacto sobre la regulación de la glucemia, como posteriormente veremos. Hoy, como todos saben, tenemos monitores, monitor significa que monitoriza de forma continua, en este caso la glucosa, y hemos puesto a gente un monitor de glucosa durante 14 días y hemos visto qué pasa con esa glucosa en función de lo que hace esa persona. Y ahora veremos. Por eso sabemos que efectivamente pequeñas dosis, por muy pequeñas que sean, ayudan a controlar esa glucemia. Bien, claro, todo esto son recomendaciones generales, pero si queremos realmente entrenar a una persona, si queremos realmente prescribir ejercicio de forma individualizada, en función de su edad, de su género, en función de su nivel de condición física, en función de su estado fisiopatológico, si tiene alguna patología y comorbilidades, tendremos que tener en cuenta varios factores dentro del ejercicio. Se llama frecuencia, cuántos días a la semana, cuántas veces al día, se llama intensidad, intensidad relativa, intensidad absoluta, en función de qué tipo de actividad, cómo es la intensidad, qué tipo de ejercicio, cuánto tiempo tengo que ejercitarme, si tengo que acumular pequeñas dosis a lo largo del día, o tengo que acumular una dosis en un momento del día, ¿de acuerdo? Luego hay otra variable que se llama volumen, cuánto volumen acumulo en una semana, en un mes, y, por último, progresión. No puedo empezar con una persona dándole una receta, lo que se hacía antiguamente en los gimnasios, te daban la receta, te daban tu papelito, tu tablita, ibas a hacer entrenamiento y de siguiente no podías moverte. No ibas a la gimnasia, no porque no querías, sino porque no podías. Es que no puedo, es que no me puedo mover. Yo eso lo he vivido. También he vivido la transformación tan importante que han sufrido este tipo de gimnasios, llamémosle de barrio, donde se han profesionalizado. Afortunadamente, como veíais anteriormente, la evidencia científica es tan abrumadora que hoy los preparadores físicos, los educadores físicos, tienen herramientas suficientes para manipular estas variables de tal forma que puedan prescribir de forma individualizada y concreta a la persona en función de sus características. Igualmente, pensando en la respuesta de la glucosa, de la glucemia, a una dosis, a una sesión de ejercicio, una persona X puede responder de forma muy adecuada y otra persona no responder nada. Como afortunadamente tenemos los monitores de glucosa y tenemos herramientas que podemos ver qué está ocurriendo casi en el momento y horas más tarde, podemos ver como educadores físicos qué respuesta está teniendo esa persona a la dosis, al tratamiento, al entrenamiento que yo le estoy prescribiendo para poder el día siguiente ajustar la dosis. De la misma forma que se hace con una letadelite, es como se debe hacer o se está haciendo con este tipo de pacientes. Y en ese intento de búsqueda de la combinación óptima, porque claro, la combinación de estas seis variables es prácticamente infinita. Hay mil combinaciones. Hay que encontrar la mejor para la persona y sabemos encontrarla. Sabemos cuál es, podemos definir cuál es la mejor dosis para tratar a una persona en función de una serie de características que evaluamos. De ese diagnóstico que hacemos cuando hacemos una prueba de esfuerzo, cuando hacemos test para evaluar la fuerza muscular, cuando hacemos evaluación de la actividad física y los hábitos de estilo de vida que tiene esa persona. Este grupo, es un grupo de investigadores españoles, publicaban hace unas semanas un artículo donde trataban de identificar la dosis óptima y el tipo de actividad física para mejorar el control glucémico en personas con diabetes tipo 2. Es un estudio, un metanálisis, donde incluyen 126 estudios, más de 6.000 participantes, y cuya variable principal para hacer, estimar o tratar de identificar esa combinación óptima era la hemoglobina glicosilada. Fijaros en los patrones. Aquí tenemos población diabetes, población con diabetes tipo 2 controlada, diabetes tipo 2 no tratada y con diabetes tipo 2 severa y no controlada. En el eje de la X tenemos siempre actividad física y en el eje de la Y tenemos el cambio predicho en hemoglobina glicosilada. Si ven ustedes el patrón, sin entrar en detalles, el patrón es prácticamente el mismo para cualquier situación fisiopatológica. Me quedo con el mensaje final para que sea sencillo de entender. Dicen, para actividad aeróbica, andar, caminar, correr, pedalear, nadar, lo recomendable para reducir la hemoglobina glicosilada de una forma clínicamente relevante hay que hacer al menos 314 minutos de actividad moderada o 138 de actividad vigorosa. Fijaros que estos números se acercan bastante a las recomendaciones generales que ya indicaba la Organización Mundial de la Salud. Entre 150 y 300 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa. Y si era vigorosa, podemos reducirlo a la mitad. Además, también indica este metanálisis que hay que hacer entrenamiento de fuerza en torno a 60 minutos al día de intensidad moderada o algo menos de intensidad vigorosa. Y además también dicen, oye, es que caminar también sirve. Es que además de todo ese plan de ejercicio, tenemos que seguir manteniendo un estilo de vida físicamente activo. Porque, ojo, lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo en nuestros estudios de intervención en el laboratorio es que la gente viene a entrenar a nuestro centro de investigación, entrena una hora o dos horas, dos o tres días a la semana, entrenamiento supervisado, y luego cuando evaluamos, cuando medimos cuál es su estilo de vida fuera del laboratorio, lo que vemos en algunos casos es un descenso del nivel de actividad física diaria. La gente dice, bueno, como ya voy al gimnasio, pues el resto del día, en lugar de ir por las escaleras, cojo el ascensor. En lugar de bajarme antes del autobús, pues me bajo después. En lugar de ir andando, pues voy en coche. Porque como ya hago mi sesión de ejercicio, es un error. Hay que hacer la sesión de ejercicio supervisado y además hay que mantener ese estilo de vida físicamente activo durante la vida diaria. De hecho, por eso estamos ahora haciendo intervenciones, no solo de ejercicio supervisado en el laboratorio, sino que además les ponemos retos a los pacientes para que alcancen el número de pasos diarios que les proponemos, que se va incrementando semanalmente. Esos pasos diarios que estos pacientes van viendo en su monitor de pasos, de acuerdo, y que nosotros podemos saber entrando a la nube cuántos pasos van dando. De tal forma que, bueno, pues hay mensajes de ánimo, mensajes de, vamos, usted puede caminar un poco más. Y de hecho, cuando la gente, nuestra experiencia es cuando la gente efectivamente experimenta los beneficios, rápidamente se engancha. Da igual lo que ocurra en el mundo, como están ustedes pensando en la época de COVID. En la época de COVID nos pilló en medio de un ensayo clínico con pacientes con una apnea obstructiva del sueño. Eran ocho semanas de intervención intensiva. A la semana cuatro, a la semana cinco vino el COVID y la gente mandaba vídeos caminando en la azotea, caminando en el parking de coches, porque ellos no querían abandonar esa terapia que ellos decían que también les venía. Efectivamente, después de ocho semanas de intervención intensiva de ejercicio y educación nutricional, a más de la mitad se le quitó la CEPAP. Imaginaros, la gente lloraba de alegría. Con lo cual, solo hay que animar y en ese sentido quiero lanzar un mensaje de ayuda a los endocrinos, a las endocrinas, porque tenéis el poder, el poder de la bata blanca de decirle a un paciente, ¿tiene usted qué? Tiene usted que hacer. Yo le prescribo este fármaco que va a regular su glucemia, que va a perder peso, afortunadamente también con estos nuevos fármacos que están saliendo, pero además tiene usted que añadir ejercicio. ¿Y dónde voy? Vaya usted a un centro deportivo, que afortunadamente ya a nivel nacional hay estrategias nacionales donde hay expertos en tratar también este tipo de patologías. Fijaros, este estudio también se publicaba hace unos meses, donde trataba de identificar qué es mejor, entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, ir al gimnasio o entrenar con mi propio peso corporal, porque no hay que levantar pesas, no es necesario solo levantar pesas. Puedo trabajar con mi propio peso corporal y estoy haciendo entrenamiento de fuerza. ¿Qué es mejor? Entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, correr, nadar, pedalear o una combinación de ambas. Bueno, pues fijaros el resultado. Aquí tenemos hemoglobina glicosilada, es un estudio de intervención de nueve meses, tres días a la semana, ¿de acuerdo? Con 186 personas con normo peso. Igual me equivoco, pero yo creo que en torno al 20% de las personas con normo peso tienen problemas de regulación de la glucemia, ¿de acuerdo? Y como variable resultado es la hemoglobina glicosilada. Aquí tenemos la cinética baseline, antes de empezar el estudio, a los tres meses, a los seis meses y a los nueve meses de la intervención de ejercicio supervisado. Aquí ven cómo la hemoglobina glicosilada disminuye drásticamente en los tres meses, tanto en el grupo que hacía solo aeróbico, en el grupo que combinaba aeróbico y fuerza. Sin embargo, fijaros lo que ocurría a los tres meses con el grupo que hacía entrenamiento de fuerza. Era el que más descenso experimentaba. Ese descenso se mantenía o seguía descendiendo en el mes seis y en el mes nueve era junto con el entrenamiento combinado el que mayores mejoras obtenía en la hemoglobina glicosilada. Además, este estudio también analizaba otra serie de parámetros donde se veía que efectivamente al final el entrenamiento combinado era el que tenía no solo unos beneficios similares al entrenamiento de fuerza en el control de la hemoglobina glicosilada, sino también en otros parámetros de composición corporal tan importantes. Sabemos que una de las consecuencias negativas de perder una gran cantidad de peso corporal, en torno al 20% del peso que se pierde, es masa muscular. En torno al 20% o 25%, que esto la respuesta individual es muy heterogénea. Hay gente que pierde un 50% y gente que pierde muy poco. Tenemos que preservar al máximo la masa muscular en estos programas de pérdida de peso. Y la única forma que tenemos de hacerlo hasta ahora para preservar esa masa muscular es entrenamiento de fuerza dirigido precisamente a preservar esa masa muscular. También hemos hecho estudios en pacientes, en poblaciones especiales, en poblaciones en situaciones particulares, como por ejemplo en mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas porque este estudio vino, porque mi mujer se quedó embarazada y me despertó el interés de que efectivamente algo podíamos hacer con esta población. Bien, pues aprovechando una colaboración con el profesor Rubén Baracat de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Facultad de Ciencias del Deporte, este me tenía acceso a unas cortes bastante importantes. Montamos un estudio de intervención donde lo que hacíamos era precisamente combinar entrenamiento de fuerza con entrenamiento aeróbico. Entrenamiento de fuerza con mujeres embarazadas se puede hacer. ¿Cómo se hace? Con el propio peso corporal, teniendo en cuenta qué es lo que no puedo hacer, en colaboración con la persona especialista en embarazo, ¿de acuerdo? Y además utilizando gomas y utilizando ejercicios que no pusieran en riesgo ni a la madre ni, por supuesto, al feto. Empezaron a entrenar desde que el obstetra le dijo, usted ya puede hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Tres días a la semana, entrenamiento supervisado, el resto de los días pues hacían algo de actividad física. Había otro grupo que recibía los consejos habituales, sea usted físicamente activa, una dieta saludable y demás, ¿de acuerdo? Y lo que vimos fue lo siguiente, vimos que el riesgo de desarrollar diabetes gestacional se redujo en casi un 40% en el grupo que hacía ejercicio. Casi en un 40% en el grupo que hacía ejercicio se redujo el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Pero además es que no solo vimos eso, sino que sabemos que acompañado con la diabetes gestacional hay otra serie de patologías, otra serie de problemas. La mamá, la mujer embarazada que desarrolla diabetes gestacional tiene un alto riesgo de tener un niño grande, ¿de acuerdo? Un niño que se llama un niño macrosómico. Fijaros, las personas que tenían diabetes gestacional, que estaban en el grupo de ejercicio, en torno a un 2% de ese grupo tenían niños recién nacidos con un peso al nacer por encima de 4 kilos. Fijaros lo que ocurría en el grupo control, en el grupo que no hacía ejercicio, que desarrolló diabetes gestacional. En torno a un 15% de ese grupo de mujeres que desarrollaron diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Tenían niños recién nacidos con un peso al nacer por encima de 4 kilos. Fijaros que los porcentajes de niños recién nacidos por encima de 4 kilos era sustancialmente mayor en el grupo que desarrollaba diabetes gestacional comparado con el grupo que no desarrollaba diabetes gestacional. Pero es que además la consecuencia de tener un niño grande, de tener un recién nacido grande, ya sabemos cuál es también, y es el riesgo de cesárea. El riesgo de cesárea también fue mayor en el grupo de mujeres embarazadas que desarrollaban diabetes gestacional. Tenían niños relativamente grandes, pero de nuevo el porcentaje de cesáreas que se hizo en el grupo de ejercicio fue ligeramente inferior comparado con el número de cesáreas que se experimentó, que se realizaron en el grupo de mujeres que desarrollaron diabetes gestacional que no seguían ningún parámetro, ningún patrón de ejercicio. Mañana también habrá una charla dedicada concretamente al periodo de gestación y su impacto en el desarrollo de diabetes gestacional. Además también hemos hecho estudios con niños, hemos hecho estudios con niños porque pensamos que inculcar hábitos saludables en las primeras etapas de la vida puede ser algo interesante, sobre todo para mantener esos hábitos saludables años más tarde. En este caso teníamos niños de 9 a 12 años, niños con sobrepeso y obesidad, niños que nos dieron sorpresas, muchas sorpresas ingratas y algunas también gratas. Entre las ingratas fue que un gran porcentaje de estos niños con sobrepeso y obesidad tenían hígado graso, tenían un porcentaje de una fracción grasa en el hígado por encima del 5%. Niños de 9 a 12 años. Lo que las abuelas, lo que mi abuela decía, está apretado, no, está gordito. Bueno, pues eso de estar gordito ya deja de ser una gracia. Estar gordito puede ser patológico desde esas primeras etapas de la vida. Claro, en este estudio, normalmente los estudios tradicionalmente se han centrado en intervenir con los escolares. Vamos a hacer un programa de intervención de ejercicio con los niños, vamos a hacer… Siempre enfocado a ellos, pero claro, al final el niño dice, bueno, pues es que yo puedo hacer algo o puedo comer más o menos, o una comida u otra en función de lo que me pongan, lo que mi familia me ponga. De tal forma que hicimos una intervención en dos sentidos. Una, en un programa supervisado de cinco días a la semana, entre cuatro y cinco días a la semana, con los niños que venían a entrenar al centro deportivo, ¿de acuerdo? Hacían entrenamiento mediante juegos. Los niños se lo pasaban genial, corrían, saltaban. Todo entrenamiento o juegos dirigidos para mejorar la capacidad aeróbica, para mejorar la fuerza muscular y reducir de esa forma la grasa corporal total y los depósitos de grasa ectópica. Bien, además, mientras que los niños estaban haciendo ejercicio, las familias estaban recibiendo un programa de educación nutricional y un programa psicoeducativo. Le estábamos educando a las familias a comer mejor, a ser más conscientes de la importancia de cierto tipo de alimentos, de cierto tipo de formas de cocinar. Este estudio lo lideró mi compañera Idoia Lavallen, de Pamplona, con la cual llevo colaborando más de 20 años. Bien, pues aquí tenemos los resultados. Os voy a presentar un dato. Os voy a presentar un depósito. Evaluamos grasa hepática, grasa visceral, grasa planqueátrica, grasa muscular también. No voy a hablar, voy a hablar solo de grasa visceral por su relación directa con la resistencia a la insulina. Aquí tenemos el porcentaje de cambio en el grupo control, en el grupo que solo recibió el tratamiento de educación nutricional o el programa psicoeducativo, ¿de acuerdo? Vemos antes y después vemos que prácticamente no hay cambio. Bueno, hay un cambio de en torno al 8,5%, que no está nada mal. Cada uno de estos puntos corresponde a cada uno de los participantes, ¿de acuerdo? Y cuando la línea va hacia abajo significa que se reduce, que se reduce la grasa visceral de esa persona, de ese escolar, ¿de acuerdo? Y en los puntos naranjas corresponden a los individuos, a las personas, a los participantes del grupo de intervención, el grupo que tenía el programa psicoeducativo y el programa de ejercicio. Vemos que la gran mayoría baja. Sin embargo, veis que hay unos que bajan mucho y otros participantes que no bajan nada, incluso hay algunos que suben. Esto es otra incógnita. ¿Por qué hay gente, por qué hay participantes que aún recibiendo el mismo estímulo, igualmente adherentes, venían a entrenar, familias que venían al programa psicoeducativo, unos responden de una forma magnífica, de una forma espectacular, y otros no solo no responden, sino que empeoran. Bien, estamos estudiando qué mecanismos hay detrás de estos respondedores y de estos no respondedores. Fijaros que el porcentaje de cambio de grasa visceral en este grupo de intervención estaba en torno al 18%. Bien, esto es muy relevante. Y es muy relevante básicamente porque ese descenso de la grasa visceral en el grupo de ejercicio puede tener un impacto sobre la resistencia a la insulina. Concretamente, cuando analizamos el efecto del programa de ejercicio sobre una variable, un marcador de resistencia a la insulina como es el OMA, no veíamos una relación directa. La PES no es significativa. Sin embargo, cuando intentábamos entender si para que hubiese una mejora de la resistencia a la insulina a través de este programa de ejercicio debía o no debía haber una mejora en la grasa visceral, nos dimos cuenta de que ese cambio en resistencia a la insulina, atribuido al ejercicio, se debía a que ese programa de ejercicio disminuía los niveles de grasa visceral. Y ese efecto de mediación se iba hasta el 87,6%. De tal forma que para que efectivamente un programa de ejercicio mejore la resistencia a la insulina tiene que provocar cambios en los depósitos de grasa ectópica, en este caso cambios en la grasa visceral. Pero ¿qué hay de otros depósitos que también sabemos que están muy relacionados con la resistencia a la insulina? Como por ejemplo el páncreas. También evaluamos la grasa pancreática con resonancia magnética y vimos que el cambio en grasa pancreática en niños de 9 a 12 años era de en torno al 20% en el grupo de ejercicio y en torno al 10% en el grupo control. Sabemos que una acumulación excesiva de grasa en el páncreas, de hecho hay algunos trabajos que ya han puesto un punto de corte para considerar un páncreas graso que está en torno al 6,2%. Sabemos que una acumulación excesiva de grasa en el páncreas provoca una alteración en la liberación de insulina y por tanto una alteración en la regulación de la glucemia. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a inculcar a esos niños con alto riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad y patologías asociadas años más tarde, mucho mejor. Porque además, en el caso del páncreas, sabemos que no solo está relacionado con los problemas o alteración de la glucemia, sino que además tiene una relación directa con el cáncer. Cáncer de páncreas, segunda causa de muerte, se predice que va a ser la segunda causa de muerte por cáncer antes del 2030. Con lo cual, fijaros que estamos hablando de algo muy serio. Bien, paso a la segunda parte de la intervención. Por si no era complicada la historia, ahora estamos tratando de entender si es posible maximizar los beneficios del ejercicio. Ya sabemos que el ejercicio puede ser bueno, tanto en niños, en personas con una situación fisiológica concreta, en embarazo, en personas adultas, también en personas mayores. Tenemos recomendaciones generales y tenemos una serie de herramientas y hay expertos que saben cómo manipularlas para controlar de una forma adecuada esa glucemia en sangre. Bien, ahora la siguiente pregunta es ¿cuándo hago ejercicio? ¿Lo hago por la mañana o lo hago por la tarde? Bien, claro, ¿cuándo hago ejercicio? Porque sabemos, lo comentaba mi compañera Sonia Fernández Vellero en la sesión anterior, decía, es que sabemos que tenemos las células de los mamíferos, tienen un reloj, un reloj molecular interno que organiza o que controla, que controla el metabolismo del organismo a través de la regulación de unos genes reloj. Unos genes reloj cuyo reloj central está situado en el núcleo suprachiasmático del hipotálamo. Un reloj central que además coordina o sincroniza el resto de relojes que se encuentran en el resto de las células periféricas de los órganos periféricos. De tal forma que cuando se altera esa sincronía, ese ritmo biológico de las funciones de cada uno de esos órganos y sistemas, pues aparecen patologías metabólicas, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Este es un estudio muy elegante, publicado como no podía ser de otra forma por un grupo del Instituto Carolinska, liderado por la doctora Yulín Cirat, donde a través de modelos in vitro con células de músculo esquelético ven como efectivamente aquellas células de músculo esquelético que provienen de personas con diabetes tipo 2 tienen alteraciones en la ritmicidad de los genes reloj y alteraciones en la ritmicidad de los genes asociados a la respuesta mitocondrial a distintas situaciones fisiológicas. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son los factores que determinan esa ritmicidad? Bueno, pues el principal factor que determina la ritmicidad es la luz del sol. El sol, el sol, la luz del día y la noche. De hecho, si hablan ustedes con sus padres o sus abuelos, yo lo he hablado con mi padre, yo le preguntaba a él, que mi padre se crió en un cortijo, ¿cuándo os ibais a dormir? Y me decía, pues cuando anochecía. Estábamos quizá media hora hablando con el candil, pero como no teníamos mucho aceite para ese candil, pues nos acostábamos. ¿Y cuándo os despertabais? Cuando salía la luz del sol. Perfectamente en sincronía. Sin embargo, ¿quién se acuesta hoy en la sociedad del siglo XXI? ¿Quién se acuesta cuando anochece? ¿Quién se levanta cuando amanece? Afortunadas. Enhorabuena. Es mi sueño conseguir levantarme sin alarma y acostarme cuando se va el sol. Es justamente lo que habría que hacer. Pero hay otros factores que podrían alterar o alterar esa sincronía o mejorar esa sincronía. Y uno de ellos, que yo me voy a centrar hoy, es efectivamente en el ejercicio. Claro, si sabemos que las funciones fisiológicas fluctúan a lo largo del día, por ejemplo, la presión arterial aumenta por la mañana, la sensibilidad varorrefleja, la actividad simpática. Si sabemos que hay funciones fisiológicas que se alteran a lo largo del día, es fácil. Podríamos pensar que el ejercicio también podría tener un efecto distinto en función del momento del día que lo hago. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y si yo soy una persona madrugadora, matutina, tiene el mismo efecto? Pues no lo sabemos. ¿Y si yo soy más búa, más de por la noche? Pues tampoco lo sabemos. Hay muchas preguntas, todavía más preguntas por resolver que respuestas. Bien, fijaros, un estudio publicado hace días, concretamente días, de uno de los grupos referentes en el análisis epidemiológico de la actividad física, liderado por un tipo, un griego que estaba ahora en Australia, Emanuel Stamatakis, que utiliza una muestra del UK Biobank de en torno a 30.000 personas a las que le pusieron un aparatillo, un acelerómetro, un monitor de actividad física que registra actividad física durante al menos tres días, tres días de una semana, ¿de acuerdo? A los que descargan los datos, ¿de acuerdo? De ese monitor, de ese aparatillo, ¿de acuerdo? Y estiman, calculan informáticamente la intensidad de esa actividad, que de hecho ellos utilizan solo una intensidad, actividad física de intensidad moderada vigorosa, con unos puntos de corte absolutos, ¿de acuerdo? Y clasifican a las personas en función de cuándo acumulan en la mayor parte de su actividad física, de la vida diaria, o sea, no sin ir al gimnasio, sin ir a nadar ni a pedalear, la actividad que hace uno en su vida diaria, desde que se levanta, pues bajando las escaleras de la casa o subiéndola del piso o haciendo las tareas del hogar, preparando los bocadillos, la merendola de la niña del colegio, ¿de acuerdo? Y hasta que se acuesta. Si la acumulo más por la mañana, digo que esa persona hace más actividad física por la mañana, entre las seis de la mañana y las doce de la noche. Por la tarde, entre las doce y las seis de la tarde, y evening, ¿cómo le llamamos? Evening, noche, no podemos llamarle noche, pero bueno, vamos a llamarle noche, tarde-noche, ¿de acuerdo? Entre las seis de la tarde y doce de la noche, ¿de acuerdo? Y evalúan, como es un estudio de seguimiento de cohortes de en torno a siete años de media, evalúan el impacto que tiene hacer más actividad física durante un momento del día, con el riesgo de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular, incidencia de enfermedad cardiovascular e incidencia de enfermedad microvascular, incluyen neopropatía, neuropatía y retinopatía. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue este. Aquí ven que el riesgo de mortalidad por todas las causas se reducía hasta en un 60% en aquellas personas que acumulaban la mayor parte de su actividad física diaria entre las ocho, seis y las doce de la noche, hasta en un 60% de menor riesgo. Esto es algo absolutamente sorprendente. Pero es que el riesgo de incidencia de enfermedad cardiovascular estaba en torno a un 40% menos en aquella gente que hacía más actividad por la noche. Claro, había beneficios de no hacer nada con respecto a hacer algo por la mañana o por la tarde, pero el mayor beneficio era hacerlo por la noche. E igualmente ocurría con la incidencia de nefropatía. Nosotros, a la luz de estos resultados, hemos hecho algunos estudios en nuestro laboratorio, que están de hecho sin publicar, donde lo que hemos hecho ha sido ponerle a la persona, a una cohorte de más de 180 personas con sobrepeso u obesidad, les hemos puesto un monitor de actividad física, ¿de acuerdo? Un monitor de actividad física durante 14 días, que mide cada minuto, registra lo que se mueve esa persona cada minuto. Y además le hemos puesto un monitor continuo de glucosa al mismo tiempo. Y mediante técnica, una técnica bioinformática, hemos macheado, hemos emparejado cada uno de los días de cada uno de los participantes del estudio. De forma que cada participante tiene 14 días y como hay 186 adultos, puede multiplicar 14 días por 186, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de datos. Entonces, analizamos los datos día a día, para de nuevo identificar si hay un patrón, un patrón de actividad física matutino, a mediodía, mixto, random, yo hago, bueno, no hago más por la mañana ni por la noche ni por la tarde, sino que me muevo todo el día de la misma forma, ¿de acuerdo? O si hay un patrón que se ajusta a esa mejor regulación de la glucosa, medida con el monitor continuo de glucosa. El monitor continuo de glucosa me permite no solo evaluar la glucosa media de 24 horas, sino también me permite evaluar la diurna y la nocturna. La diurna y la nocturna individualizada a cada paciente. Como le preguntábamos con una aplicación que nos dijera cuándo se levantaba y cuándo se acostaba, pues sabíamos cuándo se iba a dormir, el momento en el cual empezaba a contar el momento de la glucemia nocturna. Cuando se levantaba empezaba a contar la glucosa diurna. Os digo esto porque es importante, las recomendaciones que se han publicado para utilizar o analizar datos de control continuo de la glucosa no individualizan, dicen a partir de las 6 de la mañana, diurna. Si yo me levanto a las 10, pues de 6 a 10 es diurna y yo estoy durmiendo. Bajo mi punto de vista es un error metodológico bastante importante. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Resumidamente lo que vimos fue que la glucosa media de 24 horas por la noche era menor, cuando hacían actividad física a partir de las 6 de la tarde era menor comparado con no hacer nada y era sensiblemente menor a cuando hacía la actividad por la mañana o por la tarde. Actividad física del estilo de la vida diaria. Era gente sedentaria que reportaba no hacer nada de entrenamiento, nada de ejercicio sistemático, pero que aquellos que acumularon más actividad por la tarde, noche, eran aquellos que tenían una mejor regulación de la glucemia 24 horas. También mejor regulación de la glucemia diurna, aquí lo ven, por la noche, de acuerdo, y también una mejor regulación de la glucemia nocturna. Esto era gente con sobrepeso, obesidad y alguna alteración metabólica. Pero cuando analizamos los datos en aquellas personas que tienen alguna alteración del metabolismo de la glucosa, evaluado mediante, tenían o bien la glucosa plasmática en ayunas por encima de 100 y por debajo de 125, o una hemoglobina icosidad alterada o un nivel de OMA por encima de 2,5, lo considerábamos como que tenía, lo categorizábamos a esta persona como alteración de la glucemia. Bien, pues el efecto de hacer actividad en la noche, tarde-noche, era incluso mayor que la que se reportaba en personas que no tenían esa alteración de la glucemia. Con lo cual, parece que, oye, a nivel observacional, parece que es mejor hacerlo por la noche. Pero claro, fijaros que hace, de nuevo, un estudio que venía del Karolinska hace un par de años, hacen un estudio de intervención muy corto, dos semanas, hacen entrenamiento interválico de alta intensidad, subían a los participantes con diabetes tipo 2 en una bicicleta, ¿de acuerdo? Hacían intervalos, muy rápido, sprint, descanso, sprint, descanso, sprint, descanso, ¿de acuerdo? Evalúan control de la glucemia con un monitor de glucosa y lo que ven es lo siguiente. Aquí tenemos, si seguís el puntero, tenemos el control, aquí tenemos 24 horas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la glucosa después de las dos semanas cuando las personas hacían ese programa de entrenamiento por la tarde, en azul, ¿de acuerdo? Y en rojo es cuando las personas hacían el programa de entrenamiento por la mañana. Esta cinética indica, de nuevo, que en personas con diabetes tipo 2, hacer un programa de ejercicio por la tarde, padre dice que podría beneficiarle en el control de su glucemia. Este estudio es cierto que no está exento de limitaciones, no controlaba la ingesta, no controlaba la farmacología, pero da luz a unos resultados y apoya a resultados que hemos visto anteriormente observacionales. Claro, la ciencia es muy caprichosa. Un grupo de colegas de Toledo está trabajando de forma intensiva con pacientes con síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Y con esta historia de cuándo es mejor hacer ejercicio, pues planifica un estudio de intervención de 16 semanas, donde tiene tres grupos, un grupo que no hace ejercicio, un grupo que se ejercita por la mañana, ¿de acuerdo? Entre las 8 y las 9 de la mañana y otro grupo que hace ejercicio entre las 4 y las 5 de la tarde. Fijaros que ya no es ese evening que hablábamos anteriormente, está en el afternoon, donde no se obtenían tantos beneficios. Sin embargo, fijaros qué cosa tan curiosa, evalúan, calculan de forma matemática una puntuación score, una puntuación global de síndrome metabólico y utilizan para ello los valores individuales de cada participante y le extraen los puntos de corte de referencia de los parámetros que se incluyen en el síndrome metabólico, entre los que se encuentra, colesterol total, HDL, presión artística, diastólica y la circunferencia de cintura. Y lo que ven es que el grupo que hace ejercicio por la mañana reduce su score de síndrome metabólico hasta un 52%. La conclusión de este trabajo, escribimos una carta al editor porque había cosas que había que perfilar, decía que hacer ejercicio por la mañana tenía mayores beneficios que hacerlo por la tarde. Cuando se comparaba con el grupo control, hacer ejercicio por la tarde también era beneficioso, pero era más beneficioso hacerlo por la mañana. Cuando hacemos un análisis un poco más profundo de las variables que están incluidas, que realmente se modifican de este síndrome metabólico, lo que vemos es que por la mañana hay un mayor descenso de la presión artística y un mayor descenso de los niveles de insulina. Sin embargo, el resto de parámetros, presión artística, glucosa, HDL, triglicéridos, no se modifica. No hay cambios significativos diferentes por la mañana o por la tarde. Y esto es justamente lo que concluye una revisión sistemática y un metaanálisis en cuanto a cuándo es mejor entrenar. Son estudios de intervención a largo plazo, más de tres semanas, de acuerdo, sobre el control de la glucemia plasmática, donde se ve que parece que es mejor hacer entrenamiento por la tarde, pero no es estadísticamente significativo ni clínicamente relevante. Cuando evalúan la hemoglobina discosilada no hay efectos a favor o en contra de un hacerlo por la mañana o hacerlo por la tarde y cuando evalúan la insulina o la resistencia a la insulina, aquí vemos también el rombo que cruza el punto cero, lo que indica que da igual cuando lo hagas, queridos, queridas, pero háganlo. Claro, aquí debe haber algo que no estamos viendo. A nivel sistémico no vemos mucho, parece que vemos algo en algunos estudios, pero a nivel molecular debe haber algo. Bueno, pues para responder a esa pregunta, y ya con esto termino, hemos terminado recientemente un estudio que está ahora en proceso de revisión y que estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes. Hemos recibido el segundo premio nacional de medicina del deporte de la Universidad de Oviedo, un premio muy prestigioso, un estudio liderado por mi colega, PhD, estudiante de doctorado, Raquel Sevilla, que está ahora en Australia haciendo una estancia de investigación. Un estudio que trataba de determinar si hay una variación diurna del efecto del ejercicio sobre la regulación de la glucemia en personas con normopeso, en principio en personas sanas. Queríamos empezar con un estudio, con un grupo de referencia, para luego hacer estudios, repetir esos mismos estudios en personas con patologías para ver si efectivamente el efecto era el mismo. Y luego introducimos una variable que no he mencionado hasta ahora, que es la variable muy importante, sexo. La mayoría de los estudios que os he mencionado hasta ahora se han hecho con hombres, y los que no, los que han incluido hombres y mujeres, están combinados. Los estudios que yo he presentado de actividad física y regulación de la glucemia, por falta de tiempo no he presentado hombres y mujeres, los he presentado todos juntos, pero el paper, que espero que se publique en muy poco tiempo y muy pocos días, analiza los resultados de forma separada y los resultados son exactamente los mismos. En este estudio, fijaros que tenemos los participantes, es un estudio muy controlado, queríamos controlarlo todo muy bien. Si me siguen lo van a entender fácilmente. Hay cuatro visitas. La primera visita firma el consentimiento informado, evaluamos la composición corporal con densitometría, hacemos un examen médico, evaluamos la ritmicidad de los participantes con el cuestionario HOME y evaluamos la actividad física con un cuestionario. El día dos hacemos un test de esfuerzo máximo para calcular su consumo máximo de oxígeno para luego prescribir la dosis de ejercicio en función relativa a su capacidad aeróbica máxima. Además, ese día le ponemos un monitor de actividad física, un sensor de glucosa y unos botones térmicos que controlan la temperatura cada minuto. O sea, que a la persona le ponemos, ellos dicen, como un árbol de Navidad, van con todos los monitores puestos, ¿de acuerdo? Y los monitorizamos durante todo el estudio. Bien, el día tres vienen y hacen una hora a estado estable, al 65% de la frecuencia cardíaca de reserva. Una intensidad moderada, pedaleando, ¿de acuerdo? Un día lo hacen por la mañana y otro día lo hacen por la tarde, después de tres días de separación entre un día y otro. Como pueden imaginar, la elección de hacer por la mañana o por la tarde es por sorteo, de forma randomizada, ¿de acuerdo? Bien, el día del ejercicio, los participantes habían recibido unas instrucciones para tomar una comida estandarizada, tres horas previas, hacíamos un periodo de aclimatación, evaluábamos el gasto metabólico basal, ¿de acuerdo? Antes del ejercicio sacábamos sangre, hacíamos una biopsia del músculo esquelético y pasábamos unas escalas subjetivas, ¿de acuerdo? De sensación de hambre y demás. Hacíamos el ejercicio y después del ejercicio repetíamos la sangre, repetíamos la biopsia y las escalas. A continuación, medíamos gasto energético en reposo durante dos horas. Y le dábamos al final una comida estandarizada para ver cuánto comían después de haber hecho el ejercicio. Presento un resumen, un resumen gráfico por no complicar, porque además ya estoy terminando mi presentación, ya que estoy casi cumpliendo el tiempo. Y os voy a guiar rápidamente, aquí tengo hombres, aquí tengo mujeres, aquí tengo a la izquierda el sol por la mañana, aquí tengo a la derecha la luna por la tarde, ¿de acuerdo? Aquí tengo los parámetros sistémicos que evaluamos. Glucosa, no solo plasmática antes y después del ejercicio, sino glucemia 24 horas con el monitor de glucosa. El día de antes, el día de la prueba y dos días después. Gasto energético, antes, después del ejercicio y durante el ejercicio. Oxidación de sustratos, oxidación de grasas y de proteínas, perdón, y de carbohidratos. Y además, control de la temperatura. ¿Qué veíamos en la glucosa? Veíamos que si hacíamos por la mañana el ejercicio o por la tarde, en el caso de los hombres, el efecto era exactamente el mismo, igual que ocurría en las mujeres. El efecto de hacerlo por la mañana o por la tarde durante el control de la glucemia era prácticamente el mismo. Por resumir, gasto energético y sustrato energético era igual, exactamente igual, cuando a un ejercicio de intensidad moderada, por la mañana, por la tarde, en hombres y en mujeres. Sí que vimos algunos cambios diferentes en el control de la temperatura, que se incrementaba un poco más cuando hacía el ejercicio por la mañana que por la tarde, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres veíamos que este control de la temperatura, esta temperatura disminuía después de haber hecho el ejercicio por la tarde. Lo cual nos dio a pensar a ver en qué se podía traducir o de dónde venía ese descenso de la temperatura. Como saben, sacamos biopsia muscular y esto nos permitió hacer varios análisis. Uno de los análisis que hicimos fue analizar, hicimos respiración mitocondrial, también evaluamos supercomplejos y además hicimos transcriptómica y proteómica. En los análisis de mitocondriales, de respiración mitocondrial y de supercomplejos, no vimos prácticamente nada, no vimos nada, no vimos cambios, tanto en hombres, en mujeres, por la mañana o por la tarde. Cuando hacíamos la transcriptómica, la expresión genética en degradación de glucógeno, no veíamos nada por la mañana, sin embargo, por la tarde sí que veíamos una menor expresión de genes relacionados con la degradación de la glucemia en el caso de los hombres, lo cual no se correspondía con las mujeres. Lo que nos indica que posiblemente a nivel sistémico no estemos viendo nada, porque una hora de ejercicio e intensidad moderada no sea suficiente como para provocar cambios a nivel sistémico, pero a nivel molecular sí estamos viendo algo. De hecho, en mujeres, cuando analizamos cambios en citoquinas, por ejemplo, o en proteómica mitocondrial, vemos que ese ejercicio por la tarde parece que es más agresivo, más agresivo cuando se hace por la mañana y también más agresivo comparado con el caso de los hombres. En definitiva, bueno, todavía estamos descifrando qué significan algunos de los resultados que hemos obtenido, pero esto nos arroja algo de luz para poder entender que hacer ejercicio por la mañana y por la tarde puede tener efectos distintos, uno, y que hay que tratar de personalizar a hombres y a mujeres de forma distinta. En la era de la medicina personalizada, el ejercicio también se puede personalizar y, de hecho, se lleva haciendo muchísimo tiempo y se puede seguir haciendo también con personas con pre-diabetes o con la patología que trata este congreso. Es vuestro turno, es vuestro turno desde vuestra consulta, que tenéis que prescribir, que tenéis que recetar ese ejercicio para que la persona, esa persona también se beneficie, no solo del fármaco, sino de otro fármaco que debería tomarse todos los días, que es el ejercicio. Termino presentando al equipo, al equipo de investigación que está dirigido, que está trabajando concretamente en esta temática, un equipo de investigación liderado por la estudiante de doctorado Raquel Sevilla, nutricionista. Hay endocrinos, hay cirujanos, hay biólogos, hay fisiólogos también, hay bioquímicos trabajando en el grupo multidisciplinar, trabajando de forma interdisciplinar para tratar de dar respuesta a un problema que no tiene fácil solución. Por último, agradecer a toda la financiación, al Consejo Superior de Deportes, al Ministerio de Ciencia e Innovación, a la Junta de Andalucía y, por supuesto, al Ciberón y al Centro de Investigación, al que también pertenezco, al IBS de Granada. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por quedarse. Hasta tan tarde. Gracias. Bien. Si tenemos un poquito de tiempo, por si alguien quiere realizar alguna pregunta. Sí. Ahí delante. Enhorabuena por la presentación, que me ha gustado mucho, pero particularmente me ha impactado el programa este en los escolares, ¿no? Que me parece importante desde el punto de vista de prevención primaria de enfermedades futuras. Así es. Entonces, mi pregunta es un poco definir los tiempos, tanto del entrenamiento como juego que comentaste, como de las sesiones a la familia y ver la posibilidad de adaptarlo para implementarlo en el programa educativo nacional de nuestros escolares. Es que eso me parecería la bomba, vamos. Yo creo que es vital implementarlo. Es vital porque tenemos a escolares con sobrepeso, algunos con obesidad, que tienen unos parámetros de grasa ectópica muy patológicos y muy relacionados con patologías, las patologías tan prevalentes del siglo XXI. Y, de nuevo, no solo hay que intervenir en esos escolares, que ellos tienen poca capacidad de decisión, sino que hay que intervenir en sus familias, familias que los traen a los centros. Tengo que decir que cuando terminamos el estudio, que también replicamos en Granada, los niños lloraban y las familias lloraban todavía más, porque habíamos transformado a esos niños. Querían seguir entrenando, querían seguir haciendo ejercicio. No venían a entrenar, venían a jugar. Pero, claro, jugando, pues, imaginaos, salían sudando, salían vigorosos, habían hecho amigos, habían creado un equipo, un grupo, una sociedad y las familias habían aprendido muchísimo. De hecho, estamos haciendo ahora la evaluación, haciendo el follow-up al cabo de los dos años para poder estudiar si efectivamente ha quedado algo de aquel programa de intervención, quién ha continuado llevando un estilo de vida relativamente saludable. Pero hay que establecer estrategias locales y regionales. Se tienen que implementar este tipo de estrategias, de ofrecer este tipo de intervenciones, no solo a los escolares, sino también a la familia. Claro que llevas al niño o a la niña a la actividad escolar y ¿qué haces tú? Pues, bueno, puedes leer, puedes dar un paseo, aprovechar para comprar, pero si además también aprendes, pues yo creo que eso sí significa conciliar, que tan importante es hoy en día. Yo, de hecho, tengo aquí a mis dos niñas porque era la forma de conciliar hoy. Su madre está trabajando y su padre también, pues, están aquí. Han decidido venir con el padre porque con la madre no pueden ir. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Si hubiera… Hola, gracias por el trabajo, me parece fantástico. Pero la verdad no me ha quedado bien claro si es mejor hacer ejercicio físico por la mañana o por la noche. Yo creo que para usted parece que queda lo mismo, hay que hacer deporte, ¿no? He quedado con esta conclusión, ¿no? Sí. Entonces, esto no me ha quedado muy bien claro. Y la otra pregunta, hay también deportistas de élite que hacen deporte por la mañana y por la tarde. No se ha visto esta hipótesis, ¿qué pasa con estos, por ejemplo, pacientes que pueden hacer un poco por la mañana y un poco por la tarde? Eso por un lado. Y la otra pregunta, también en pacientes mayores diabéticos, el tema de individualizar el ejercicio físico en la práctica clínica es muy complicado. Y también el tema de decir al paciente, vete a buscar un preparador físico, es complicado también a nivel práctico. Entonces, ahí pues tenemos claro que tenemos que tener, por ejemplo, ejercicios, depende de cada paciente. Entonces, ahí tengo la duda porque no creo que todos los pacientes mayores van a buscar un preparador físico. Sobre todo los que tienen fragilidad y cosas así, con muchas comorbilidades. Bien. Y muchas gracias. He hablado mucho. No, no, no. Ha hablado suficiente. Y además, preguntas muy interesantes. Empecé por la última. Precisamente, las personas mayores con fragilidad son las que más necesitan un programa de ejercicio. Y deberían acudir a un especialista. Pero si no quieren o no pueden acudir a un especialista, hay una aplicación muy interesante que se pueden descargar en el teléfono. Bueno, que ya todos, también las personas mayores tienen su telefonillo muy sencilla de utilizar, que se llama BB Frail. Que se ha desarrollado gracias a un proyecto europeo y que lidera un español, Miquel Izquierdo. Y que pueden trabajar de una forma muy sencilla y que se ha visto que hay efectividad con esa aplicación. Pero insisto, este tipo de personas o pacientes, si tienen la patología, deberían acudir. Son los que más necesitan, además, por esa fragilidad. Y, aparte, son los más susceptibles de mejora rápidamente. ¿De acuerdo? Voy un paso atrás. Los participantes, los atletas de élite, sabemos que el rendimiento deportivo es mayor por la tarde. Eso se sabe. Que entrenan por la mañana y luego compiten por la tarde. La atleta de élite, cuyo entrenamiento realmente tiene un impacto decisivo en su rendimiento, ese atleta de élite se aclimata al lugar donde va a entrenar y se aclimata a la hora, entrena a la hora a la que va a competir. Y si es por la tarde, entrenar por la tarde. Y si entrenar por la mañana, pues tiene que entrenar por la mañana. Si la competición es por la mañana, tiene que entrenar por la mañana. Y si la competición es a las ocho de la mañana, tiene que aclimatarse para que a las ocho de la mañana su cuerpo esté en el pico máximo de activación. Hablaba hace muy pocos días con el entrenador de nuestra campeona mundial de marcha, María Pérez. Y este chico planifica hasta el último detalle. También las horas de sueño, también las horas a las que tiene que empezar a entrenar. En función de cuándo es la competición de ese campeonato. Es clave. Y la anterior decía que, claro, es difícil la práctica clínica. Lo sé que es difícil. Mi mujer es clínico también y ella me dice, mi preocupación son los pacientes. Digo, si te preocupas los pacientes, no tengo tiempo. Si no tienes tiempo, dile qué tiene que hacer. Y que vaya a la puerta de al lado donde debería haber un especialista en ejercicio. Que le va a prescribir el programa de ejercicio, que le va a programar su programa de entrenamiento. Y individualizado. ¿Cómo individualiza? Diagnosticando. ¿Cómo lo hace un médico? ¿Cómo diagnostico? Evalúo capacidad aeróbica, evalúo fuerza muscular, evalúo agilidad, evalúo velocidad, evalúo, evalúo, para luego prescribir. Para hacer una combinación de esas seis variables para que la persona obtenga el máximo beneficio con la dosis perfecta para sus circunstancias. Si no quiere o no puede, ¿qué hago? Recomendación general. Al menos haga usted algo, que será mejor que no hacer nada. Tenemos que ir acabando. Se ha visto, por ejemplo, pacientes que hacen ejercicio por la mañana y otros por la noche. Entonces, otros pacientes, no se ha hecho estudio, pacientes que hacen mañana y un poco por la noche. Hoy la ciencia, la evidencia científica no es concluyente. Mi recomendación, hazlo cuando puedas. Y si tienes una persona que te está monitorizando, vamos a ver cuándo respondes mejor. Si puedes hacerlo por la mañana o por la tarde, porque si solo puedo hacerlo por la tarde, no hay duda de que tengo que hacerlo por la tarde. Que hay un factor tiempo también y disponibilidad. Y no voy a poner barreras a no hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias al doctor Ruiz por su presentación, magnífica presentación. Muchas gracias. Y gracias a todas y todos. Ya nos vemos mañana. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.